Me voy con Mónica. ¿Dónde está Mónica? No lo sé. Pero claro, después de la heladería ya no sé si le habrá quedado fuerzas para hacer otra cosa. Mónica, ¿sigues ahí? Manifiéstate. Hombre, ahora después del helado hay que bajarlo, ¿no? Claro. O sea que te has ido a hacer deporte, ¿no? Me he ido a prepararme. Me he venido a prepararme para hacer deporte. Ah, vale, 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 vale. Vale, ¿y cómo te preparas para hacer deporte? Me tengo que concienciar. Sí, sí, sí. ¿Cómo te preparas para hacer deporte? ¿Cómo te vas a preparar mejor? Pues mira, es que me han dicho que eres muy buena época para hacer senderismo. Y he dicho, oye, yo no estoy preparada para esto. Entonces hemos venido hasta Diagonal. Tenemos con nosotros a Manolo Torres, gerente. Muy buenas tardes, Manolo. Hola, buenas. Para que nos ayude a hacer un poco un kit básico para hacer senderismo. ¿Me han engañado o es verdad que estamos en buen momento para salir a hacer rutillas? No, está bien. Hay un buen clima y después de las lluvias que han caído, está el campo muy bonito. O sea, que es buen momento para disfrutar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro kit básico para salir a andar? Hombre, pues un calzado medio en condiciones, ya que quieras con impermeable o sin impermeable, un pantaloncillo, una prenda, una camiseta que sea transpirable, una prenda de abrigo y un buen chubasquero. Vale, vamos a ir prenda por prenda. Estamos ahora mismo con el calzado. Me has dicho que puede ser impermeable o no. ¿Qué nos recomiendas? Que sea impermeable o que no lo sea. Eso ya depende del gusto de cada uno. Yo lo recomiendo con gorotés porque normalmente en primavera y verano también hay riachuelos y está el campo todavía con agua y eso con gorotés te va bien. Entonces, ¿yo cuál me podría llevar? Pues mira, así de este tipillo están bien. Está, está muy agusto. Muy elevado de precio, pero bueno, ya dentro de una calidad y son bastante cómodas. Y si no, pues media caña. Si te va a complicar un poco más la vida, saliste fuera de camino y todo eso, o un calzado de media caña que también están bien. Si es que esto ya lleva el tobillo más protegido y a la hora de las piedras y el rocío de la hierba y eso, pues no te entraría. El calzado es de lo más importante. Hombre, es importante. Como las ruedas de un coche. Tienes toda la razón del mundo. Sí, vale. Vale, gracias. Bueno, pues ya tengo yo mis botillas. Ahora vamos a por unos pantalones, hombre, ¿sí? Pues mira, pantalón, pues depende. Si es para ahora, para esta época, no muy recio, de primavera, verano, perdona. Vale. Y además de este tipillo, así, de este estilo, de los tejidos finos, muy transpirables. De la cómoda, ¿eh? Sí, muy, muy cómodo. Pues mira, pues yo tengo. Como los que llevas tú. Súper elástico y muy cómodo. Y si suda o se moja, se secan súper rápido. Importante. También llevan protección de los rayos uva. No total, pero llevan un 30%. Entonces eso, para la hora del tejido, no nota ese calor. Es más fresco los tejidos. Lo mismo en camiseta y eso también lo llevan de la... Tego de la camiseta también fresquita, para ahora. Verano, sí. Si hay invierno, pues un poco más térmica. Si es para ahora, para verano, espérate, algo de esto así, que es más... y manga larga. Suavita, claro. El sol también es, pues muy molesto en la piel. Mejor. Pero bueno, eso ya, como decida cada uno. Vale, o sea que tenemos que tener en cuenta entonces el tema del calzado. El pantalón también fresquito, igual que la camiseta, para ir a gusto y de manga larga para ir protegido. En el monte siempre ir por capas. Nosotros aconsejamos ir por capas. Una prenda fina, cuando vas caminando siempre generas más calor, tengas más transpiración. Cuando subes, pues siempre generas más. Y luego, si te paras o algo, pues una prenda un poco más calentica o una doble camiseta así, un poco más... con más cuerpo, para que te mantenga la temperatura. Y un chubasquero también, ¿eh? Un chubasquerello medio apañado también estaría en el monte y siempre hay que llevarlo. Vale, pues yo ya tengo mi conjunto hecho para Alfredo porque no voy a ir sola. Me tendrá que acompañar a hacer alguna ruta. Para Alfredo, pues prácticamente lo mismo, pero en versión de hombre. Bueno, a ver, a lo mejor le gusta algo de aquí. Sí, pero no creo. A ver, venga, vamos a hacerle a él el conjunto. Sí, pues mira, ven. A ver, a ver, Alfredo. Mira, todo lo de aquí arriba es de hombre. Bueno, pues por el estilo a lo que te he enseñado para ti, pues dónde está. Espérate, pues mira, algo de esta, una botella está así de media caña. Si querés medias cañas o cañas bajas. Yo ahí lo veo muy atrevido. Veo que también hay colores así, vivos. Sí. Es que antes era... Hace unos años era Sota Caballos Rey. Tenemos un montón de variedad. Y claro, como a la gente también le gusta ir un poco diferente y con... ¿Han evolucionado mucho estas prendas? Sí, sí, sí ha evolucionado bastante. La durabilidad no es la misma, pero bueno, en cuanto a diseño y en cuanto a comodidad, sí. Sí ha evolucionado bastante. En cuanto a... cuando hablas de comodidad, ¿a qué te refieres? Que antes los calzados, pues mira, era como esto. Eran calzados mucho más duros y no había mucha variedad. Entonces, para una persona que antes subía al monte, el que realmente hacía montaña. Hoy sube muchísima gente. Y mucha gente sube, pero a darse un paseo, o a echar un rato con la familia, o un bocadillo y eso. Y ya le gusta ir equipado. O sea, no equipado. Vestirse como de montañero. Y para eso hay que ir cómodo. No es que seas cómodo, que ya dices, yo soy montañero. Y con la indumentaria dices, tía, soy montañero. Y eso es. Vamos, el postureo de toda la vida, ¿no? Bueno, no hay que decirlo así, pero sí. Bueno. Hay que respetarlo, ¿eh? Hombre, por supuesto, por supuesto. Esto lo puedes utilizar para hacer deporte, pero es que si te gusta vestirte así, también te puedes vestir así. Para viajar y para el día a día. Yo vengo a trabajar todos los días con este calzado y con esta ropa. Bueno, ¿y hay alguna ruta que nos recomiendes hacer ahora? Depende. Aquí en Almería, en la sierra, por Almería. Hombre, por la zona del Cabo de Gata, San José, todo eso, tiene que estar ahora súper chulo. Con todas las amapolas, las... ¿Cómo se llama? Me he quedado pillado. Están las amapolas, las margaritas, con las lluvias que cayeron la semana pasada, tiene que estar muy guapo todo eso. ¿Y por la sierra? La sierra, pues, ¿dónde qué hará? Está todo muy bien. La zona de ríos, pues, la zona de ríos está muy bien. Gente que no sale mucho al monte y no quiere muchos desniveles, pues, hacer rutas por la zona donde están los ríos, que está con los de hielo y con las lluvias que han caído, está muy chulo. Y ahora está toda la primavera, que están saliendo todos los brotes de todos los árboles, de los álamos y de, bueno, y de todos los cerezos. De aquí ahora están en flor. Hay muchísima, mucha variedad ahora en el campo. Bueno, Manuel, tú me has hablado de un kit básico para mí, porque es verdad que yo no suelo salir mucho, pero para los profesionales, aparte de esto, ¿hay algo más o no? No hace falta. No es que tú seas profesional, no. Es que te compres un equipo arreglado donde vayas. Si vas a la nieve, pues ya tienes que llevar una bota un poco más fuerte y para que te aguantes más el agua. Y, sobre todo, si hay hielo y eso, tienes que llevar crampones, piolés. Tienes que llevar un material un poco más específico. Vamos, que lo mejor es que vengamos, te contemos a ti para qué queremos esa equipación y tú nos aconsejes, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Pues ya está. Pues si tú lo crees, aquí lo dejamos. Bueno, intento que sí, sí. Yo soy formado. Muchísimas gracias, hermano. Y a ti. Alfredo, que yo me quedo aquí, que ya tengo mi kit. Has escuchado, Manolo, lo mejor es que tú vengas, le digas lo que quieres hacer y para qué lo vas a utilizar y él ya te aconseja algo. Pues mira, las dos rutas que nos ha propuesto, la del parque natural con las amapolas en flor y demás, me gusta mucho. Y la otra de los ríos, ir caminando por ahí, sorteando ríos y tal, y observando cómo se abre paso la brinavera. Son apetecibles. Me apetece, sí. Oye, no lo descarto. Pues sí. No descarto llamarte el sábado y decirte, Mónica, voy a por ti, que nos vamos. Hay una tarde de planes. Es verdad, es verdad. Y terminar tomando un helado. Venga, venga. En fin. Bueno, pues nada, hasta mañana. Siempre hablando de comida. Hasta mañana. Venga a descansar. Adiós, adiós. Adiós.